Hola amigos, soy Idy Zurich o Idalmis y ya después de unas muy merecidas vacaciones estoy aquí otra vez. ¿Y qué les tengo hoy? Pues les tengo el viaje a una juguetería que se llama Franz Karl Weber y existe desde 1881. Se pueden imaginar, muchísimo tiempo. Yo soy de las personas que opinan que el regalo perfecto existe, pero el chico y la chica perfecta no. Pero si quieres descubrir algunas tiendas y locales de la ciudad donde vivo, ven conmigo. Franz Karl Weber es una juguetería que como ya les conté existe desde 1881 y por más de 126 años estuvo en la Banjo Strassi. Ahora está en la Banjo Platts. ¡Suscríbete al canal! 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 Comprar un juguete no es una decisión que uno debe tomar rápidamente. Uno debe pensar, sobre todo, la edad del niño. Eso es muy importante. No puedes regalar un juguete a un niño de 5 meses, un juguete de un niño de 4 años. También para mí es importante saber qué le gusta a los niños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que te haya gustado mi vídeo si te gustó regálame un like y también no olvides suscribirte a mi canal si quisieras verme el próximo miércoles a las 10 de la mañana un saludo a todos y muchísimas gracias hasta pronto